El gobierno creo que ha hecho envío de medicamentos o algo, pero hay que estar muy atento a las necesidades del pueblo haitiano porque en estos momentos hay que expresar nuestra solidaridad y nuestro espíritu humanitario. Lo hicimos en el 2010, uno de los países que mayor contribución hizo con la recuperación de Haití después del sismo que afectó fue la República Dominicana. Lo hicimos con envío de medicamentos, envío de alimentos, envío de agua potable y de equipos pesados para la reconstrucción, la remoción de escombros y la rehabilitación de Haití. Lo hicimos en el 2010 y nos ganamos el aprecio y yo diría la admiración de muchos pueblos del mundo. ¿Qué es usted entonces que ha reaccionado bien el gobierno? ¿Lo ha hecho bien? Mire, cuando ocurre una situación como la que está ocurriendo, se va descubriendo poco a poco la realidad. Y en la medida en que se descubre, el gobierno estará en condiciones de poder aportar. Yo no puedo decirle en este momento que si bien o mal, apelo a la solidaridad y al espíritu humanitario, dependiendo de lo que el pueblo hermano necesite y estemos nosotros en capacidad para poder contribuir, entonces iremos evaluando esa situación. Vamos a escucharlo.